¡Despacito, amuy! ¡Sáquese de aquí, sí, por favor! ¡Ah, sí, me la sé también! ¡Sáquese ya de aquí, perro en la nuda! ¡Váyase al rincón, por favor! ¡Ah, también me la sé! ¡En un rincón del alma, doné de cuareno la pena que me dejó! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ya, déjalo, ¿qué más da? ¡También me la sé! ¡Qué más da que la gente nos diga! ¡No queremos nada, nada! ¡No, no quiero nada! ¡Como Emilio Tuerra! ¡Nadita de nada! ¡Es insoportable! ¡Esa también me la sé de Manuel! ¡Era, era muy bella! ¡Vamos a pegarle! ¡No, Pestos, un momento! ¿Cómo a pegarle? Si no que fueran cola. Con todo respeto, señoritas. Si no les gusta, díganme, ya me voy, ya. Se ve que tienen buenos gustos. De Rigo Tobar les puedo cantar alguna. De... Bueno, de... Ya no les canto nada. Señor, ¿me puedo cantar alguna canción? ¿Eh? ¿Me permite cantarle? A ver. La que usted guste con todo cariño. Soy Juan Penas. Traigo un repertorio... ¿Tanto gusto? ...de José Alfredo Jiménez. Traigo música vernácula. Traigo de parchís. ¿Parchís? ¿Qué parchís? No, no lo sabía. No. No está usted en la onda. Parchís, chis, chis. No, no, no. ¿Qué parchís, chis? Nada. A ver, échese el corrido del caballo blanco. ¿El del caballo blanco? Sí, sí. Ah, ya sé. Caballo Prieto. ¡No, no, no, señor! El corrido del caballo blanco. Ah, la del caballo blanco. Es aquella de... Cuaco, cuaco. Señor, quiero el corrido del caballo blanco. Ah, sí. El caballo en la noche. No, 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 no. Mire, mire. Si me canta el corrido del caballo blanco, le voy a pagar tres mil pesos. Ay, Dios mío. ¿Con tres mil pesos? ¿Cómo? Con pan todo el mes. Pero es que no me sé el caballo blanco. ¿Cuál será el caballo blanco? Esa no me la sé. Por allí. Si usted se echa el corrido del caballo blanco, aquí están sus tres mil pesos. Y si no me lo canta... Sí. ...voy a hacer cantar a esta. ¿Cómo la ve? Usted ya sabe cómo canta esta, ¿verdad? Como no, muy ronco y repetido. ¡Bum, bum! Bueno, pues órale. Échese el corrido del caballo blanco. ¡Ese que salió un domingo de Guadalajara, hombre! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Y que salió un domingo! ¡Shh! ¡Órale! ¡Sale! ¡Este es el corrido del enacaballo blanco! ¡Ay, increíble! ¡Ay! ¡Que salió un domingo! ¿De adónde crees, paisano? ¿De dónde? ¡Este es el corrido del caballo blanco! ¡Ay, ay, ay! ¡Que salió un domingo de Guadalajara! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es el corrido del caballo blanco! ¡Blanco! ¡El blanco, el caballo blanco! ¡Que salió un domingo de Guadalajara! ¡Sí, sí! ¡Sígale, sígale! ¡Sí! ¡Sígale! ¡Caballo blanco! ¡Caballo blanco! ¡Que cruzas! ¡Ese es el corrido! ¡Que salió un domingo de Guadalajara! ¡Ay, ay, ay! ¡Que salió un domingo de Guadalajara! ¡Sí, hombre! ¡Ya saquen los de Guadalajara, hombre! ¡Este es el corrido del caballo! ¡Cruzó! Y llevaba por los mochis Y llevaba todo el hocico sangrando ¡Tantán! No, 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 no más llegó a los mochis No, señor, nada de tantán Ahí no hay tantán Usted nomás lo llevó hasta los mochis, nada más Hasta Baja California, señor ¿Qué pasó con Culiacán? ¿Y qué pasó con Espinapa? ¿Por qué no pasó por todos esos lados? A ver, dígame, dígame ¿Por qué no pasó por Culiacán? Yo no lo vi Y por Espinapa Yo no andaba por ahí No andaba por ahí Ahora me va a decir por qué no pasó por Culiacán Y por Mazatlán Es que se fue por la autopista No se fue por Pueblos Chicos Se fue directo ¡Ay! Tenga sus tres mil pesos ¿Por qué? Pues porque yo no conocí ese camino